Para los que me preguntan por qué Pedro Castillo usaba ese ridículo sombrero hasta para ir al baño, debo indicarles que en Colombia existió un guerrillero, un miembro de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, renunció a las FARC y luego integró el grupo guerrillero M-19, fue comandante del M-19, comandante en jefe, Carlos Pizarro León Gómez. Este señor usaba también un sombrero similar al que usaba Pedro Castillo. Y también tenía una frase cuando estuvo postulando a la presidencia de Colombia en 1990, este guerrillero luego de pasar a la vida civil, después de intensas negociaciones con el gobierno colombiano, luego de dejar las armas, usa un lema en su campaña, decía, Entre todos cambiaremos la historia de Colombia, palabra que sí. Muy similar a esa frase cliché que usaba Pedro Castillo, que terminaba como palabra maestro. Similar, ¿verdad? Esto demuestra la admiración que siempre ha sentido Pedro Castillo en medio de su ignorancia, por las fuerzas subversivas, ahora rodeado, pues, ¿no?, de gente del narcoterrorismo del Brahe, del Sendero Luminoso. Hay que recordar que el Movadef, el Suteconare, el FENATE, son el brazo político del Sendero Luminoso. Esa es, esas son las entrañas políticas del profesor Analfabeto, un admirador del terror de las fuerzas subversivas.